Bueno, mirad, vamos, como he comentado al final, al finalizar el anterior vídeo, a realizar cuatro o dos facturas de compra más dos de venta porque en este vídeo vamos a trabajar es el cobro y el pago, lo que serían movimientos de cobro-pago, ¿no? De caja o de banco. Bueno, voy a hacerlo rápido y voy a hacerlo, por ejemplo, un albarán recibido, voy a hacer dos compras, imaginaos que las voy a hacer, venga, nueva factura de compra, la voy a hacer al proveedor, al mismo que tenemos, con fecha vamos a poner el 20, vamos a poner el 31 del 10, por ejemplo, el 17, vamos a poner, por ejemplo, paleros flipantes, lo que dijimos, y tan solo vamos a ver, ya nada, por ejemplo, vamos a comprar 20 palas, ¿vale? 20 palas sin descuento, bien, perfecto, 2420, venga, pues simplemente hacemos este, ¿vale? Vale, y vamos a hacer una nueva compra, otra compra, y ahora va a ser, por ejemplo, del día 15 del 11 del 17, ¿vale? Igualmente, a paleros flipantes, y ahora vamos a hacerlo, pero del segundo producto, de Bellichet, ¿vale? Estos son albaranes, ¿eh? Lo elijo y compramos otros 20, venga, otros 20, sin descuento, ¿vale? Sin descuento comercial, ¿vale? Esta cantidad, perfecto, hemos hecho dos compras muy sencillas, ¿vale? Ay, perdonad, así, veis, tenéis las tres, ¿no? La que hice al principio y estas dos que he hecho rápidamente. Bien, vamos a hacer dos ventas, ¿vale? Escogemos los albaranes y hacemos, en este caso, una serie, por ejemplo, del 31, va a ser la misma fecha, ¿no? Del día del 17, en este caso, un albarán de venta a un cliente, a las por Huelva, que tenemos ya creado, le vendemos palas y a la na, por valor de, vamos a vender 10, ¿vale? Sin descuento, aceptamos. Y cogemos, hacemos otro nuevo albarán, en este caso, del 15 del 11 del 17, para hacer coincidir las fechas, otro albarán de venta. Vale, a continuación haremos la factura, ¿vale? Vamos a buscar el producto, vamos a hacer el Belcher y vamos a venderle 10, el 15 de noviembre, Vale, perfecto, vale, bien. ¿Veis? Ya tenemos dos facturas, o sea, dos albaranes de compra, dos de venta. Ahora vamos a hacer sus correspondientes facturas. Bien, bueno, vamos a apuntar aquí en el papel, ¿vale? Para que no se me olvide, vamos a ver que un albarán de compra, el del 31 del 10 son 2.420, el del 15 del 11 son 2.178, ¿vale? En emitidos, ventas, tenemos el 31 de octubre, tenemos una venta de 2.178 y otra venta de 1.850, ¿vale? Bien, vamos a hacer las facturas correspondientes rápidamente, ¿vale? Facturas recibidas de las compras, vamos a hacer una factura de nuestro proveedor para los flipantes, era del 31 del 10 del 17, cantidad, la primera, eran 2.420. Finalmente, fecha de vencimiento voy a poner, por ejemplo, pues a 30 días, ¿no? Venga, 30 del 11 del 17. Número de factura, me da igual. Vencimiento, ay no, perdón, perdón, esta era fecha factura, igual que la fecha de contable, perdón. Y fecha de vencimiento, 30 del 11 del 17, ¿vale? No vamos a poner que vamos a efectuar el pago porque vamos a gestionar cobros pagos. Aquí es muy sencillo, no voy a hacer nada. Acepto, ¿vale? Comprar actividad, aquí se tiene que modificar, ¿no acordáis? Estos son compras de Yarará, ¿vale? Perfecto, compras de Yarará. Por lo demás, todo igual, acepto. Bien, vamos a hacer la siguiente factura de compra. Igualmente, para ver los flipantes, era del 15 del 11 del 17. Importe a pagar son, en este caso, 2.178, ¿verdad? El total factura, la fecha de factura 15 del 11 del 17, me da igual el número de factura y el vencimiento 30 del 11 del 17, por ejemplo, ¿vale? Aceptamos, igualmente, ahora sería Belcher, ¿vale? Perfecto, bueno, en facturación voy a añadirle lo que es el albarán, ¿vale? Este albarán, ¿vale? El otro no se lo he hecho, se lo voy a hacer ahora, ¿vale? Lo salimos, y para ver los flipantes, vamos a añadirle en facturación, le vamos a vincular el albarán de la compra, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer las facturas de venta, que corresponden a los albaranes de venta que ya he calculado. Estoy haciendo muy rápido porque ya sabéis, con los anteriores BIDI, lo que voy a hacer ahora es el cobro de pago, ¿no? Los cobro de pago. Nueva factura de venta, al cliente que tenemos, a Sporhuelva, en este caso era el 31 del 10 del 17. La factura de venta primera era de 2.178. El vencimiento, vamos a ponerlo a 30 del 11 del 17, ¿vale? Perfecto, le vamos a aceptar. En principio vendíamos y ahora, perfecto, ¿vale? Vamos a vincularle el albarán, ¿vale? El albarán, en este caso, era el primero, ¿veis? El 31 de octubre, perfecto, aquí lo tenemos, ¿vale? Aceptamos. Bien, segunda factura de venta, vamos a hacer igualmente a Sporhuelva, ahora sería 15 del 11 del 17. ¿Importa cobrar? 1.815. Vencimiento, venga, 30 del 11 del 17. Es importante poner los vencimientos a aquellas facturas, a aquellas cuentas contables que impliquen un pago, ¿vale? Aunque no sea exacto, a ver, tiene que ser lo más exacto posible para hacer luego estudios y sobre todo informes de previsiones de cobros pagos, ¿no? Y sobre todo para facilitar el cobrar y el pagar, ¿no? Ahora lo veréis. Pero es importante y si no lo sabemos, ponemos uno estimado, pero que siempre hay un vencimiento. Vale, y aceptar. En este caso no son ventas generales, son ventas Belcher, pues cuenta y selecciona la Belcher, ¿vale? En facturación vinculo el albarán de venta, ¿vale? Que era este, 1.815, sigue siendo el mismo, el día de datos sigue siendo el mismo, 1.815, la contabilidad muy básica, ¿vale? Perfecto. Mirad, me salgo de aquí, aceptar y cancelar. Fijaos, yo tengo ahora tres facturas de venta, oye, y ninguna cobrada, están en verde, ¿verdad? Tengo factura recibida de compra, bueno, tengo un montón y todas sin pagar, salvo esta que se pagó, ¿vale? Bien, vamos a empezar con los cobros pagos. Yo ahora, imaginaos que llega el 30 de noviembre y voy a realizar los pagos, pagos de la factura de compra. Bueno, le voy a cobros pagos. Oye, ¿a través de qué cuenta de tesorería voy a pagar? Con el banco, vale, perfecto, lo seleccionamos. Aquí tenemos los movimientos de la cuenta de bancos y ahora vamos a hacer un nuevo movimiento, vale. Oye, ¿en qué fecha? Pues va a ser el 30 del 11 del 17. Bien, ojo, aquí el importe no hace falta ponerlo, no hace falta. ¿Y qué hago? ¿Qué voy a pagar yo? Mirad, si se trata de una cuenta que tiene asociado un vencimiento, porque yo le he puesto el vencimiento, lo busco aquí, ¿vale? En todas estas cosas. Si no es una cuenta que yo le tenga asociado un vencimiento, o que sea de una factura, tal, me iría aquí a otro. Ya trabajamos con esto, con otros, cuando hicimos un cobro, un pago directo a una subcuenta, ¿vale? Ya lo estuve explicando. O a otro banco, cuando lo que hacemos es traspasos entre banco a banco, tesorería a banco, banco a tesorería, a caja, ¿vale? Eso se hace siempre en otro banco, lo hice creo que en el primer vídeo, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a pagar, en este caso, es una factura, una factura recibida. Vale, pues fijaos, yo puedo decir, oye, voy a hacer movimiento bancario contra una factura recibida, emitida, movimiento extra, yo puedo hacer un pago, un cobro, buscando información en cualquiera de estos apartados, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, voy a hacer el primero, como factura recibida, yo sé que es una factura recibida de un proveedor. Oye, pues, quiero hacer un pago, pincho en factura recibida y me aparecen todas. Oye, ¿cuál es la que quieres pagar? O sea, venga, vamos a buscar, bueno, no hace falta que sea paredo flipante, vamos a buscar, por ejemplo, muebles con PAE. Oye, vamos a pagarle ya lo de los muebles, perfecto, pues yo la selecciono, le doy a elegir y automáticamente me va a decir, perfecto, la vas a pagar, vámonos a contabilidad, ¿qué me ha hecho? Fíjate, muebles con PAE, a banco, punto. Simplemente seleccionando la factura que quiero pagar y automáticamente me la paga. Oye, que le voy a aceptar y ya me lo ha hecho. Me vuelve a salir la pantalla porque, por si me dice, oye, ¿quieres seguir haciendo más pagos? Sí, sí, vamos a seguir haciendo más pagos. Ya he hecho uno, ¿eh? Bueno, vamos a salirnos, oye, y vemos el diario a ver cómo va. Fijaos, vámonos al diario. Diario, mirad, muebles con PAE, a bancos, ya lo he pagado, perfecto. Oye, vamos a hacer otro movimiento, cobró los pagos. Venga, vámonos al banco, hacemos un nuevo movimiento, del 30 de noviembre igual. Bueno, vamos a pagar otra factura, pero ojo, en vez de pagarla, en vez de pagarla como buscando factura recibida, vamos a irnos a vencimientos. Vamos a hacer el pago por vencimientos. Bueno, vamos a hacerlo. Pincho. Aquí me aparecen todos los vencimientos de todas las facturas que yo le he marcado un vencimiento. Mirad, fijaos. Me dice, oye, es por huelva, es por padrero flipante. Mirad, si queréis podemos pagar esta. Vamos a pagar, por ejemplo, la de 2.178 euros. Fijaos, está en pagos. Porque yo marqué que esa vencía el 30 de noviembre del 17. Perfecto. Si yo pincho aquí, ¡pum! Pues le doy a elegir y me hace igualmente el asiento. Es decir, ahí estoy haciendo un pago, seleccionando esa obligación de pago en función al vencimiento, porque yo le marqué un vencimiento. ¿Vale? Ojo, aquí puedo agrupar facturas. Imaginaos que en el mismo día pago esta y pago esta de aquí, la de 2.420. Estas dos facturas las pago de golpe. Oye, pues selecciono las dos, le doy a elegir y me haría el asiento del pago de las dos facturas. Es muy, muy... Normalmente eso, para agrupar pagos o agrupar cobros, es mejor hacerlo por vencimiento. Imagínate que... Bueno, vamos a hacer uno solo. Me interesa solo hacer un pincho aquí. O hacemos dos. Bueno, vamos a hacer uno. Bueno, dos. Vamos a hacer dos, leche. ¿Qué pasa? Mejor, dos. Vamos a hacer el pago de esas dos facturas. ¿Vale? Adelante, pues le voy a aceptar. Fijaos. Y me va a hacer el pago. Vamos a hacer cómo es la contabilidad. Fijaos. Para ver lo flipante, le voy a pagar 4.598 euros. La suma de las dos. Voy a aceptarlo. Vamos a salirnos de aquí, para ver el diario. Fijaos. Vamos a ver el diario. Y me ha hecho el pago de 4.598. Me ha agrupado dos facturas. Vámonos a las facturas recibidas. Oye, directamente estas dos, que me las ha agrupado, están en blanco. ¿Por qué? Porque ya sabe el programa que esas dos han sido pagadas, aunque están en un mismo asiento. ¿Vale? Bueno, es otra forma de hacer un cobro-pago. ¿Vale? Vamos a hacer más. Cobros-pagos. Vamos a hacer ahora cobros. Que sería igual. El caja rural, hacemos un nuevo movimiento. También para el 30. Ahora, en vez de una factura recibida, puede ser una emitida. Un cobro de un cliente. Ojo. Podría darle, igualmente, la factura emitida a todos los vencimientos. Ojo. O al cliente. Vamos a hacerlo ahora por cliente. Vamos a cobrar de un cliente. Vamos a cobrar de un cliente. ¿De quién? De Sport Huelva. Oye, todo esto está pendiente de Sport. Ya me lo dice, ¿eh? Cobros pendientes de Sport Huelva. ¿Cuál quiero de ellos cobrarlo? Vamos a cobrar el más pequeñito. 1.815. Lo selecciono como los vencimientos. Le doy a elegir. Contabilidad. Ya me ha hecho el asiento. Bancos a clientes. ¿Vale? Datos y acepto. Perfecto. Vamos a salirnos. Venga, vamos a salirnos. Nos vamos al diario. El coñazo del programa, sobre todo, es salirse de las pestañas. Tiene que ir de una en una saliendo. De eso sí que es un poco... En fin. ¿Veis? Y ahora nos vamos aquí. Tenemos el cobro que se ha hecho. ¿Vale? Vamos a hacer otro cobro. Venga. Otro cobro del banco. Nuevo. A 30 del 11. Ahora, ¿cómo lo buscamos? Hemos visto que sería, pues, recibida, emitida, movimiento extra. ¿Tenemos algún movimiento extra que suponga un cobro? Ahora mismo no. Un proveedor. Hemos hecho el de cliente. El proveedor sería igual. Bueno, vamos a ver por proveedor. Vamos a hacer un pago en vez de un cobro. ¿Cuándo ello vamos a pagar? Por ejemplo, fijaos. Vamos a pagar el de... ¿Cómo era? El de vehículos industriales. ¿Qué nos parece? Oye, nos parece. ¿Me acordáis que eran a tres plazos? Que era... Pagamos el IVA y dejamos tres plazos. Hicimos los vencimientos de los tres plazos. Fijaos. Aquí están los tres vencimientos. ¿Cuál vamos a pagar? El de noviembre. Venga, pues lo selecciono. Y ahora le doy a LG. En contabilidad. Fijaos. 523. Proveedor de inmovilizado a corto plazo. A bancos. Perfecto. Pues ya he seleccionado. He hecho otro pago. Cobrar y pagar. Cuadrar para hacer conciliaciones bancarias, ¿no? Y que cuadra luego con el saldo bancario y con los movimientos bancarios. Este programa es fantástico. Sinceramente, hay aplicaciones como la EPSA 43. Creo que es. Hay varias opciones que ahora en el mercado te lo venden y son caras. Pero es que este programa es fantástico. Y bueno, ya aprenderéis y lo utilizáis a exportar de Excel, de exportar lo que es la cuenta corriente de la banca electrónica en Excel, importarla aquí y casar movimientos. Es sencillamente impresionante, ¿vale? Para el programa que es, gratuito y demás. Es impresionante. Es fantástico. Jesús Martínez, el creador, es un, vamos, un crack. ¿Vale? Un auténtico crack. Vale. Bueno, pues con esto quedarían un poco explicado lo fácil que es realizar cobros y pagos, ¿vale? En este programa, importante, de verdad, siempre intentar marcar vencimientos en las cuentas, ¿vale? Luego ya lo veremos, por ejemplo, cómo se marcan. Cuando tú haces un asiento extra, le puedes mandar, marcar a una cuenta concreto que tenga un vencimiento. Si es una cuenta de cobro-pago. Ya veréis que todo es facilísimo a la hora de gestionar lo que es la tesorería, ¿vale? Bueno, con este vídeo también quedaría un poco explicado lo que son los movimientos bancarios. Y en el siguiente que vamos a ver es ver cómo gestionamos la cartera de efectos, los pagarés, ¿vale? Que se pueden hacer con movimientos extras, pero aquí tiene una funcionalidad este programa, que es la remesa, una remesa de efectos, ya lo veréis, para que se haga de forma automática, ¿vale? Lo que son los pagarés, cuando en este caso alguna de las facturas recibes o envías pagarés. Lo vamos a hacer y os va a gustar bastante, ¿vale? Bueno, dejamos aquí y seguimos con el siguiente vídeo de los pagarés. ! !